¡Vamos! ¡¿Cómo vas a ver?! ¡Viva la aventura y el club! ¡A ver, no es para mi amigo! ¡Ay! Que te quise mucho, no lo has quedado ¡Oh! Y que mi cariño no supiste amar Que te vi mi vida sin verificar Solo me engañaba, me hiciste amar Solo sufrimiento no te hará Y que mi cariño no supiste amar Y ese cruel desprecio no lo dejé de volar Aún después de todo yo te sigo aguanto Y que mi cariño no supiste amar 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 Y yo por un confiado que te apre A la culpa chabela ya A la paso para Y a la paso para el tira chiquita Y que son Y a la mano mucho a la mano Por los sufrimientos Y se han Y se encuentre Es un reino de verdad A la culpa chabela ya Te sigo amando Y pinzado en cuando te muero a mi lado Un ilusional estaré contigo Como fui tan ciego para defender Fui una aventura de que tú buscabas Fui una aventura de que tú buscabas Fui una aventura de que tú buscabas